Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Este proyecto de ley es proceso, es producto de la discusión y el debate de ideas sobre las necesidades y la realidad argentina. Incorpora estándares internacionales, pero tiene una mirada situada y soberana. Sabemos que la protección de datos personales es transversal a todos los campos de la política pública y transversal a todos los sectores productivos. Es la base para desplegar otras políticas públicas. Yo sé que esta casa aprobó, por ejemplo, la historia clínica digital. Para tener una historia clínica digital robusta, necesitamos actualizar nuestra ley de protección de datos personales.